La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha presidido en la localidad palentina de Aguilar de Campó la constitución del Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, un órgano consultivo cuya finalidad es asesorar a la administración en todo lo referente a la política agraria de la comunidad. Un nuevo órgano asesor, esta comisión, que permite unir en un solo órgano a todos los agentes que forman parte del sector agrario y del sector agroalimentario. El comité, presidido por la consejera de Agricultura y Ganadería, también está formado por las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la industria, la distribución, CECALE y las organizaciones sindicales. En el marco de este acto también se ha presentado el decreto por el que se crea la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos Agrarios. Estará presidida por el defensor de la cadena alimentaria y compuesta por expertos ajenos a la administración. Una vez teniendo estos instrumentos que permiten la relación entre los diferentes agentes, en los contratos se pueda prever la posibilidad de que cuando haya conflicto, en lugar de acudir a la vía judicial, se pueda acudir a esta mediación o a este arbitraje. De modo que se ahorra tiempo, hay más capacidad del interlocutor de poder actuar y de poder tener una relación directa y además se ahorra dinero. Estamos evitando o dejando para un segundo momento, si fuera necesaria, la vía judicial. Este documento está ya disponible en la página web de Gobierno Abierto para que cualquier ciudadano plantee sugerencias o alegaciones. Está previsto que entre en funcionamiento este mismo año.